A casi seis décadas de creada la institución médica, son múltiples las transformaciones en los procesos asistenciales y las vivencias que han tenido durante su ejercicio galenos como Carlos Alberto. La crecida de ríos, la evacuación de los pacientes, de las comunidades, nosotros tenemos que tener un vínculo estrecho con las diferentes autoridades del área y es bastante complejo también acercarnos a las personas que nos acojan, a nosotros, a los médicos jóvenes recién graduados, eso es bastante difícil, se hace difícil porque muchas veces nos ven muy jóvenes y no creen en la experiencia que podemos tener los médicos. Sin embargo, les tocó asumir la etapa más crítica de una pandemia que escaló hasta estos parajes. Con enclave en la zona cienfueguera del macizo Guamuaya, ahora el Policlínico de San Blas incluye la asistencia médica a pobladores de Crucecitas. Todos los consultorios cubiertos con médicos formándose en la especialidad de MGI, el principal reto que tenemos aquí es el difícil acceso, pero aún así los médicos se mantienen en los consultorios, ellos tienen una estrategia de pases de 11 días por 3 y se cumple, se cumple así sin ningún problema. Recientemente que pasamos el pico de la pandemia, hubo muchos, muchísimos casos en el área, un área que lleva más de 20 años sin mortalidad infantil ni materna y así se ha mantenido. Entre solucionar problemas de salud y emprender acciones a favor del bienestar ciudadano, desde hace 7 años el Policlínico San Blas experimenta un proyecto institucional con la Universidad Cienfueguera de las Ciencias Médicas. Se trata de la creación del área académica para potenciar las líneas investigativas y el estudio de los profesionales en formación. Este desarrollo académico con el tema del aula magna que se desarrolló, nos facilita a nosotros la información en el centro de información este que tenemos y podemos desarrollar nuestros proyectos de tesis, las tesis que ya están creadas podemos desarrollarlas aún más a punto de partida de toda la información con la cual contamos ahí que se nos han facilitado tanto de nivel digital como los libros que tenemos presenciales ahí que podemos ir, visitarlos, leer y podemos documentarnos aún más del tema que se trate, nuestras diferentes investigaciones. Ejemplos de cómo se renueva la práctica sanitaria rural en la Serranía Cienfueguera donde ponen ciencia y conocimiento a favor de los montañeses. Mayelin del Sol, Notisur.